Como es de público conocimiento, en el día de ayer tenemos que lamentar y repudiamos el hecho en un control de rutina. Se procedió a la detención de un motociclista arrojando que no tenían licencia de conducir ni tampoco documentación del vehículo. Con lo cual se procedió a hacer el acta correspondiente y el encautamiento posterior. A partir de ese momento el conductor se retira del lugar esperando la gente de inspectoría que llegue la grúa para cargar la motocicleta. En pocos minutos aparece más de 10 personas, algunos de ellos portando cascos en el codo, con lo cual podemos relacionar que también son motociclistas en forma de grupo muy alterados hacia los inspectores donde observan esta maniobra que venían con elementos contundentes en la mano y gritando a viva voz. Acertadamente se suben arriba del móvil para no ser agredidos y a partir de ese momento ya en el lugar estas personas empiezan a patear el móvil, empiezan a tirar piedras y bueno, uno de los piedras que tienen impacta en la luneta trasera con lo cual explota y se desparrama el vidrio por todo el habitáculo provocando que una de las inspectoras, que fue la más damnificada, que por suerte está bien, eso hay que recalcarlo también, tuvo pedazos de vidrio en ojos, oído y cuero cabelludo. De inmediato el móvil que ya estaban los ocupantes arriba de la inspectoría se retira del lugar, avanza unas cuadras para un lugar, una arteria más segura que es Darwin y Magallanes, y de ahí se da aviso a Defensa Civil para que arbitre el pedido de ambulancia del HRU, como así también la presencia policial provincial. Luego de constatar que fueron trasladados, la inspectora especialmente que tenía mucho dolor, al hospital regional, se le hicieron las curaciones, se le hizo un diagnóstico, por suerte hay que reconocer que está bien, tenía más un shock de nervios, de pánico, y finalmente después terminamos en la policía primera, en la comisaría primera para erradicar la denuncia correspondiente.